Hola amigos de Patsun, Rolf Einar Kristiansen, Gretchen Nygren, Yvrit Nygren. Y también tenemos unos maestros que están aquí por su primera vez para realizar unos proyectos juntos con unos colegios aquí en Patsun, Hanne Rode, y Knut Myhre. Y yo también soy parte de una junta directiva de amigos de Patsun y mi nombre es Kenneth Westley. Muchas gracias.